andamos aquí en una conferencia chicos de parejas chicas y estamos aquí registrándonos ya en la iglesia es una conferencia de esposos de pareja es una conferencia de esposos de pareja Y ya está llorando mi esposo. Lágrimas. No lágrimas, arrugas. Arrugas. Lágrimas, arrugas. ¡Qué es lo que se llama! Me siento por favor! ¡Dios! 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 ¡Acaras! ¡Acaras! ¡Claras! ¡Gracias! 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 Tenemos que restaurar chiveskins por aquí para nosotros. ¿Qué a ella pungesses con algunos, así? ¿A lo mejor,까요? No se siente. Ok. Sí. Ya, pero... Un poco más. Lo que se le ha. O sea. Ya. Ya. Qué lindo. Ya. 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 No, 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 no. y 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